La noche ha pasado por ser cuanto tiempo, es que hay un nuestro único encuentro Como el aire que toma tu pelo, como lluvia que dejas pared Haces el mar de aquí de tus momentos, que deseo volverte a comer Y deseo volverte en tus brazos, que a mí me ha tenido la razón Y no puedo dejar de tu cuerpo, ni me ha tenido la razón A ver, ¿quién te crees? Que de donde te fijas en llegar, que de donde te dejo imaginar Como el mundo que toma tu corazón, ¿quién te crees? A ver, tú eres mi amor, si quieres hacer la buena ilusión Es una persona que toma tu pelo, como lluvia que dejas pared Haces el mar de aquí de tus momentos, que deseo volverte a comer Y deseo volverte en tus brazos ¡Gracias!